hola cocineros y cocineras y bienvenidos a mi canal come casero hoy os he preparado una receta deliciosa de lo más saludable de lo más refrescante para este verano que nos está acechando ya que viene de camino una receta deliciosa hoy os he preparado un tartar de verduras exquisito pero antes de comenzar con la receta os quiero mostrar una cosa veis aquí tengo el libro de la biblia de masterchef un libro estupendo en el que os recomiendo que os compréis porque la verdad que lo que hay aquí dentro es una maravilla son mirad son más de 400 páginas de elaboraciones información sobre ingredientes materiales que vamos a utilizar sobre recetas un libro estupendo en el que si nos gusta la cocina este es nuestro libro este es el libro que nosotros necesitamos para aprender mucho más un libro que por 25 euros creedme que merece muchísimo la pena queréis verlo un poquitín por dentro para que no os haga mucho spoiler pues ya sabéis vamos a ver un poco este libro por dentro y continuamos con la receta que nos podemos encontrar nosotros en este libro pues básicamente nos vamos a encontrar como no es menos el material que podemos utilizar a la hora de trabajar en la cocina información sobre los tipos de pescados que hay cuando se pesca y cómo se pueden utilizar los salazones que podemos encontrar nos va a hablar de las de los tipos de carnes que hay cómo se despiezan también nos va a hablar de las verduras cómo se pueden utilizar en la elaboración a la hora de partirlas cómo cocinarlas en este caso nos está explicando la elaboración de un plato y cómo hacerlo también nos va a hablar de las especias que podemos encontrar tanto como de las frutas por ejemplo también nos va a hablar de los lácteos y de su origen y muchas más elaboraciones que podemos encontrar de muchísimos platos y a mitad del libro vamos a poder encontrar recetas con las cuales vamos a poder hacer nosotros fácilmente en nuestra casa como veis son recetas muy sencillas así que nada si sois fans de masterchef no olvidéis en comprar este libro porque es por sólo 25 euros podéis conseguirlo es un libro que merece muchísimo la pena y ahora si comenzamos con la receta como vamos a preparar un tartar de verduras lo primero que vamos a hacer va a ser pelar los pepinos y cortarlos en cuadraditos muy pequeños para preparar un buen tartar lo que tenemos que hacer es picar en cubitos lo más pequeños posibles los ingredientes podemos encontrar tartar de atún y tartar de salmón pero en este caso lo vamos a hacer de verduras una vez que tengamos las zanahorias peladas las vamos a cortar en láminas y seguidamente la vamos a cortar en tiras y de ellas vamos a ir sacando cuadraditos este paso lo vamos a ir haciendo con todos los ingredientes que vamos a ir viendo a continuación vais a ver que es una receta muy sencilla y a la vez muy saludable y conforme vayamos picando la verdura la vamos a ir añadiendo en un recipiente como podéis ver este es el tamaño perfecto para ir haciendo los cortes pero si queréis podéis hacerlos mucho más pequeños como ya he dicho este paso lo vamos a hacer con todas las verduras y en este caso le toca ahora mismo al pepino lo que vamos a hacer es ir sacando láminas y esas láminas en tiras si sois propensos a que se os repita el pepino os voy a dar un consejo si no queréis que se repita el sabor del pepino sólo basta con quitarle las pepitas de ese modo evitaremos que se nos repita el sabor del pepino cada dos por tres y una vez todo bien picadito lo añadimos al recipiente junto con las zanahorias también cortamos el tomate en cubos pequeñitos en esta receta ya sabéis que podéis utilizar el tomate que os más os guste y esta receta aparte de ser muy rica es altamente adictiva y muy saludable yo diría que es la receta perfecta para comerte en verano aunque en verdad te la puedes comer durante todo el año pero en verano la notarás que te refresca mucho más y ahora vamos con la preparación del aguacate cortar un aguacate es de lo más sencillo simplemente tenemos que cortar por la mitad y con el cuchillo asestarle un golpe en el centro del hueso para poder sacarlo y ahora os muestro como sacar la carne de la manera más fácil y fijaos qué fácil es sacar la carne del aguacate simplemente le vamos a hacer unos cortes horizontales y luego unos verticales cuando ya tengamos hecho eso sólo tendremos que apretar la piel del aguacate para que salga toda la carne si os resulta hacerlo con una cuchara mucho más fácil pues nada podéis meterle la cuchara por dentro del aguacate hasta sacar toda la carne simplemente después deberéis de cortar los trozos de la carne en taquitos pero ya os aseguro que esta es la forma más fácil y mucho más rápida para sacar la carne del aguacate fijaos cortes horizontales y luego cortes verticales eso sí mucho cuidado con el cuchillo de no traspasar la piel y poder cortar apretamos un poquito la piel del aguacate y ya tendríamos toda la carne fuera del aguacate y a continuación al aguacate le vamos a añadir el zumo de un limón para evitar que se oxide y ahora vamos con la preparación de las dos cebollas tiernas para ello le vamos a cortar los rabitos y la parte de abajo y ahora llega el momento de preparar la cebolla tierna para ello vamos a hacer el mismo corte cortes horizontales cortes verticales y en cuadraditos muy pequeños este corte se llama bruno a en el caso de que no tengáis cebolla tierna podéis utilizar una cebolla blanca una cebolla roja la morada o incluso las chalotas eso también al gusto de cada persona y ahora vamos a preparar el aliño para el tartar de verduras para ello vamos a añadir una cucharada de vinagre de sidra añadimos como no una pizquita de sal añadimos también los 100 mililitros de aceite de oliva y vamos a mezclar muy bien para integrar todos los ingredientes y ahora le añadimos el zumo del otro limón una vez añadido también el zumo lo que vamos a hacer es seguir removiendo para mezclar todos los ingredientes a continuación le vamos a añadir una cucharada y media a continuación le añadimos una cucharada de mostaza en mi caso estoy utilizando mostaza dulce a continuación le añadimos una cucharada de mostaza en mi caso estoy utilizando mostaza dulce y fijaos en la pedazo de fuente de tartar de verduras es increíble ahora con mucho cuidado vamos a ir mezclando todos los ingredientes evitando que el aguacate se nos deshaga y una vez hecho esto emplatamos y aquí os presento emplatado el tartar de verduras fijaos en la combinación de colores que forman todas las verduras y ese pequeño toque que le he dado con hojas de rúcula una receta súper refrescante y saludable que podemos comer este verano y que nos va a sentar muy bien espero que la preparéis y me lo dejéis en los comentarios y ya sabes si no estás suscrito a mi canal suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas compártela con tus amigos y en tus redes sociales y disfruta de este delicioso plato cuando quieras nos vemos este domingo